Hoy en día las cárceles son un desastre, hay que decirlo claro y directo. 17, 18% de la población de las cárceles ha cometido delitos violentos. Esos tienen que estar totalmente aislados. Nuestra idea de las cárceles barcazas, creemos que es una medida importante y es una medida urgente, inmediata. En 100, 120 días se tienen las cárceles barcazas. Salen 80 millas de la costa y los criminales violentos están totalmente aislados. Hoy en día si uno va a la Turi, uno va a la PENI, en menos de 300 metros de distancia está una de las mejores antenas de puerta y de telefónica, o sea de claro y de telefónica. Dice, ¿cómo así? Ahí. Uno va a la PENI y hay mejor señal en partes de la PENI que en gran parte del país. ¡Gracias! ¡Gracias!